Si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo que suba. Sin más que decir que empecé el vídeo. Ya no importa ya le... Uff, que se siente, que se siente wey. XD XD El dúo tan manco que no lo puedes ver. Ya está. El dúo de mancos. Uff, donde es esto? Como es esto? Explícate. Caemos desde... Ahí está el hospital pero vamos ahí, que nos curan del covid-19. No es. Cuide. A milta. ¿Dónde? A la... Pero tú quieres caer siempre casi al final, ¿no? Mmm... Ya. Dale. No. No, no. No. No, no. 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 ¿Qué pasa amiguita? Listo caemos Ahora he decidido con esto Pero aún necesito un arma Que no sea UMP Siempre me olvido desactivar el render En el lobby siempre me olvido Ya voy a usar UMP de momento Escopeta No, ahorita quiero la Thompson Uy, acabé también y no noté la escopeta Bueno, ya estoy bien con el Creo que para no confiarme y guardar las balas de la Thompson Voy a usar la escopeta Claro Claro Y ahora sí voy Aguardo las balas En mis montajos Ayúdame En la escopeta En la escopeta Y mejor reduz la escopeta Oh, mierda ¿Cómo que con puño, estúpida? ¿Qué fue? ¿Qué pasó, amiguita? La chingale a su madre con puño en su puto cielo de mierda Si no tenía armas, vea ¿Es igual? ¿Puños? ¿Puños son puños? ¿Qué haces, güey? Me la chingo, pobre lana X de... ¿Cómo se nota que noté aquí en... ¿Qué? No, no Ah, pensé... Ay, ¿qué? Lo tengo Ya lo vi X de... ¿Qué fue eso? Oye, está dentro de la casa ¿Qué fue eso? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Me lo vole y voló Sí, lo chingo Rico tiro de sniper De sniper de él Oye, ahí al fondo viene uno Sígueme Cuidado, que vayan vies Cuidado, que vayan vies Por aquí Ahí te, ahí te... Ahí te, ahí te, tal vez Está en la... ¿Se cerró en la casa? Nah, es un bendito bordo Hola, bebé ¿Qué más, pues? Listo X de... Ay, que me están jodiendo Oye, son a nosotros Aquí están, aquí están, aquí están Uy, ese de ahí Hay que dejarlos que lo maten Ah, no, es un... Es un ovato Creo Ya está Somos tremendo carroñas, ¿eh? Contra los bots Rico Al fin, una Thompson, gracias Tenemos que fijarnos por las montañas No hay nada Todo espejo Ya te lo bajaste Sí Sí Nada Uf, pero este está full Hola, papi Del FBI ¿Para dónde? ¿Te quitas, papi? Para acá Te hablamos Porque ya, ya, ya Termina la zona No me digas Sí, papi Un vehículo Esto es que te apiches ¿Qué dijiste? Uh Hijo de la matraca Cúrete, cúrete Cúrete Muerto Esto Esto sí son peleas Vamos con su juguito Del Free Fire De XD Sabiendo que yo también lo juego Listo Bueno, ahora sí Bueno, abajo no ya son por defecto Ya está Ya está Ya está Ya está No hay nada Salta Salta Uff Salta, 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 salta No, llegué No saló Bueno, debo almacenar la mochila Uy, ahí hay un drop cerca Vamos a luz, acá hay uno cerca Cayó ahorita ¿Quieres venir o no? Como es Cualquier cosa No te olvides Maldito celular Te voy a poner en silenciado Como esta arma Que ya le puse silenciado El loot De los dioses No hay nada Matanga dijo la changa ¿Cuál? Matanga dijo la changa Dijo la changa Me llevo todo Hay un traje No sé No me gusta saber ¿Hay grille? Sí Mira Tiene buena No sé si me lo dejas DMK14 Balas de 7 Mira por 4 Visor oblicuo Y lo que Hola DMK14 Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Ahí le decían el prisas Se venía con todo Oh puta vida Uff, que hermosa vista Hijo de la matra Fíjese en el pinche camino No seas pendejo Uno queriendo sacar una buena vista Y tú vienes a cagarlo Y mira el auto De que peligro le salió esa vaina Al fin Analgésicos Al fin Maldito solar Esperen tus notificaciones Luego valgan la pena Verlas ¿Qué estás haciendo? No Cogiendo Tanto te demoras en coger cosas Sí papi Es que estoy en mouse De afuera Como en el free fire Que uno coge todo En automático Uff ¿Cuál automático? Mira, mira ese loot Mira ese otro loot ¿Eh? Mira ese otro loot ¿No ves? Uy A mí fue ¿Dónde estás? Ya te vi ¿Estás en la casa? Sí, sí Uy, son dos Son dos Están posicionaditos Bueno, no me puede dar No tiene ángulo Voy en donde estuvimos hace rato Donde dejaste las puertas abiertas Ahí están Pero la cosa es Cómo voy a dispararle Sin que se den cuenta Ahí está Ahí está Voy, deja el carro Uy, rico tiro Ven pe Ven pe cagada Ahí al fondo Al frente No más están Detrás del carro Detrás del carro Están ¿Estás? Ahí, por ahí Por ahí estaba Te dije Listo Me los va ¿Murió todo? ¿Murió directo? Sí Ah, entonces maté al de arriba El de arriba fue su amigo Oye, ahora ese de arriba Estaba más distraído Era como nosotros Al inicio Yo no sabía ni disparar Ni cubrir Bueno, aunque A mí casi me chingas Ah, bueno Ya vi tu vida Ya decía yo La iluminación ayuda A veces Uy, hijo de perra Eso fue Kar98 No trabajó tanta vida ¿Dónde está? Pero no sé ¿Dónde fue? Por atrás también ¿Qué fue? Por ahí están puteando Entre ellos Necesitamos matar Al sniper Pero tengo ¿Dónde estaba ese sniper? Ya lo oí Ya se movió Se movió Tenemos que irnos para Ahí tengo que ir Ya soy yo mismo Me va a tener que disparar En cualquier momento Ya, ya llegué a esta parte ¿Tengo granadas? Sí tengo Pero aquí no va a servir Él lo que va a querer hacer es Ahora el problema es que No sabemos cómo llegar Bueno, tenemos árboles Épale, épale, épale Ya lo vi Está la roca Está tocadito, tocadito Tocadito Tocadito, perro ¿Qué pasa, amiguito? Vamos, vamos, hijo Uf, ahí está la granadita Son dos Me bajé a su amigo No es a su amigo Si era su amigo Me lo matamos, listo Mira por ocho ¡Me chingo el chaleco! Venga, venga, acá tiene No, no tiene Sí, no, no tiene Puta madre Bueno, tiene para ¿Qué es esta? ¿Qué pasó, weón? Casi nos tumban Menos mal tenía ese sniper Ya me hubieras cagado Perspectiva de la zona La zona, la zona, la zona Bueno ¿Hacia dónde fue? Oye, esos están loot peleando Tenemos que ir Bueno, yo estoy sin saber Cómo me van a detectar Hay que hay otro loot por acá Entonces, ¿dónde está el que disparó? A ver, en el video Cualquiera que pregunte ¿Por qué no se la mira por ocho? Es porque no funcionen las armas Solo en el sniper Ahí hay uno al fondo, ¿lo ves? ¿Al fondo? Sí, al frente Uy, atrás también Me lo bajé Lo maté Ese estaba tocadito Ese estaba tocadito Claro Uy, ¿lo ves, ves, ves eso? Uy, ya lo vi Zara, zara, zara Oh, 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 por perra Rico Rico Rico, bailemos Falta uno, falta uno Ah, si no, hay que confiar Ay, ¿cómo era el estel de bailar? Ah, yo no sé Yo lo configure Ese sí es el de los Pobre Rangers, cabrón Morphosis, amigos Chaleco ¿Por qué dice capacidad 50 Si ni siquiera lo guardamos? Algo me dice que está por donde subimos Si no está por aquí Debe estar Tengo que regresar O sea, tal vez se muere en la zona Como esa vez Me acabo de chingar 10 GB, creo ¿Qué quería comprar? Vamos Ah, ya está Gameplay Este video lo corté Bueno, estamos más de media hora Creo No creo que está en la Conociendo el juego Conociendo de todos menos Es que era así ¿Qué tipo de jugador Ha llegado a este? No escucho nada Ya, se lo mató la zona Voy a solo poner la música Que siempre quise en estos momentos Que no sé si saldrá bien o mal Bueno, esos son videos Que son mal hechos Uy Creo que ese es el que lo vi Al Ah Vamos Vamos, baila Ahí te veo Ahí te veo Vamos, baila Vamos, baila Vamos, baila Vamos, baila